Vamos a darle un grito de júbilo al Señor. Si es Señor, en esta noche, en esta tarde, Padre, venimos ante tu presencia. Queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte. Queremos decirte, Padre, que eres grande, que eres poderoso, Señor. Y que con manos vacías nos presentamos delante de ti. Pero queremos agradecerte, Padre. Queremos bendecirte, si tú estás agradecido, vamos a dar un grito de júbilo. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús. 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 Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús. Muestra tus caminos. Muestra tus caminos. Andaremos en tu luz, a la luz de tu vela. Un grito de júbilo. Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra, eres la Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Andaremos en tu luz A la luz de tu verdad En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz Díselo fuerte En tu luz vemos la luz 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 Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y de Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y de Jesús Nuestro Redentor y de Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad A su nombre ¿Cuántos quieren ser esa generación que danza? Eres conmigo Tu amor me enseña a danzar A celebrar con el corazón Y con danza daremos gracias Tú me enseñas a gritar A levantar tu nombre oh Dios Y con gritos le damos la gloria Es el desbordar Es el desbordar Es el desbordar Es el desbordar Y el libre corazón Que grita Que grita por tu grande gloria Oh Dios Por tu grande gloria oh Dios Tu amor me enseña a cantar A celebrar tu nombre oh Dios Y con gritos le damos la gloria Tu gloria Tu gloria enseña a gritar A levantar tu nombre oh Dios Y con gritos le damos la gloria Es el desbordar De un libre corazón Y hoy te vemos Dios Que callar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu grande amor oh Dios Por tu grande gloria oh Dios Seremos la generación que grita Que danza por tu grande gloria oh Dios Por tu grande gloria oh Dios Quien vive A su nombre Y a su pueblo Es el desbordar De un libre corazón Y hoy te vemos Dios Que callar es imposible Es el desbordar De un libre corazón Y hoy te vemos Dios Que callar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu grande gloria oh Dios Por tu grande gloria oh Dios Por tu grande gloria oh Dios Seremos la generación que grita Que danza por tu grande gloria oh Dios Por tu grande gloria oh Dios Que danza por tu grande gloria oh Dios Que danza por tu grande gloria oh Dios Es el desbordar De un libre corazón Que danza por tu grande gloria oh Dios Que danza por tu grande gloria oh Dios CC por Antarctica Films Argentina